Los hijos de Will Smith reaccionan a las revelaciones que ha hecho sobre él, Jada Pinkett. No están contentos. Los últimos días, a propósito del lanzamiento de su libro de memorias, Wordy, el que se ha puesto a la venta justamente hoy, Jada Pinkett Smith ha estado ofreciendo entrevistas en las que ha realizado varias explosivas declaraciones. Específicamente, ella ha hecho sorprendentes revelaciones sobre su matrimonio con Will Smith, incluido el hecho de que en realidad ambos llevan ya 7 años separados. Cuando llegamos al 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona, explicó la artista durante una entrevista con Today, señalando por qué ella y el actor habían tomado la decisión de separarse. Jada también dijo en este espacio que pese a no estar con Will, la idea del divorcio siempre ha estado fuera de sus planes, debido a que en su momento ella había prometido que siempre trabajaría en cualquier cosa que les afectara y que nunca habría una razón para que llegaran al divorcio, la cual era una promesa que hasta la fecha simplemente no había podido romper. Y bueno, como esto la famosa ha hablado acerca de otras cosas, como lo que sintió cuando Will la llamó su esposa durante la infame bofetada que le dio a Chris Rock en los Oscars, o el hecho de que ella y el padre de sus hijos llevan ya dos años viviendo en lugares distintos. Todo lo cual, claro, ha provocado en los fans una gran sorpresa e intriga. Esto último específicamente sobre la postura que tendría Will ante los señalamientos de su aún esposa. Y aunque la respuesta del ganador del Oscar no fue inmediata, al momento ella ha reaccionado a todo lo dicho por Jada. En una carta que se leyó en un episodio reciente de un podcast, él escribió, Te aplaudo y te honro. Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más. Empezaré ahora. Bienvenida al Club de los Autores. Claramente apoyando a Jada por atreverse a contar su verdad en sus memorias. Y él, en una carta dirigida al New York Times, también dijo que Jada es más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había podido imaginar. Sin embargo, aunque el famoso actor ha dado muestras de estar tranquilo, pese a las polémicas afirmaciones de su esposa, parece que el resto de su familia no comparte los mismos sentimientos. Y es que, por lo que hoy ha confirmado una fuente a Entertainment Tonight, los hijos de Will, Willow y Jaden, los que comparte con Jada, y su primogénito Trey, a quien concibió con su exesposa, Shiri Zampino, están bastante molestos por la situación en la que Pinkett ha puesto a su padre con sus declaraciones. Ellos se sienten mal por su padre debido a todos los titulares recientes que han estado circulando sobre su matrimonio. Ellos saben que Will ha pasado por muchas cosas últimamente, y esto no ayuda en nada. Desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados, ha dicho el informante, el que también ha asegurado que pese a ofrecer una imagen de completa calma, el protagonista de Soy Leyenda, en realidad tampoco la está pasando tan bien como dice. Will está tratando de mantenerse ocupado, y ha estado saliendo con sus amigos y sus hijos. Él intenta que ningún ruido exterior lo afecte, ama a Jada, y siente que siempre la ha apoyado. Y aunque en estos momentos está tratando de ser comprensivo, también se cuida a sí mismo. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.